A veces no le damos importancia, pero hasta las cosas más sencillas, hasta si quieres un reloj o si quieres lo que sea, pero tienes que dejarlo porque si no se puede perder. Oye, ni Toño Mauri nos cuenta de, bueno, de su testamento. Él ya está haciendo, poniendo todo en orden porque dice que así tenemos que ser todos. Y tiene toda la razón, ¿eh? No solamente porque creas que ya te vas, sino porque siempre tiene que estar todo en orden. Uno nunca sabe. Y lo importante que es no heredarle problemas a la familia. Ahí está Toño. Tras debatirse entre la vida y la muerte por COVID y lograr sobrevivir gracias a un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri revela que ya tiene listo su testamento. Sí, definitivamente. Es algo que es muy importante hacer. Qué bueno que lo dices porque tenemos que hacerlo en vida, obviamente, ¿no? Y tiene que ser algo. A veces no le damos importancia, pero hasta las cosas más sencillas, hasta si quieres un reloj o si quieres lo que sea, pero tienes que dejarlo porque si no se puede perder. Y es una tristeza que después las cosas valiosas o lo que sea se pierdan por no haber hecho un testamento. El actor asegura que no quiere dejar problemas en su familia cuando llegue a faltar. Eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo, como te digo, si son dos cosas o son 100, pero repartirlas como tú quieres que sea, ¿no? Como tú tengas, es tu voluntad. Y entonces yo sí, la verdad es que a la gente le comento siempre que puedo que lo haga. Toño ofreció una conferencia motivacional donde nos contó que continúa luchando contra la extraña bacteria que le detectaron justo en los pulmones. Ya, ya me cambiaron el medida. Es que el anterior sí. Tengo un catéter aquí. Entonces mi esposa todos los días, Carla, me ponía aquí la inyección. Y como entraba directo, me daba una reacción muy fuerte. Eso lo aguanté lo más que pude fue un mes. Ya después hablé con los doctores porque sí me estaba causando problemas, ¿no? Vive hoy Diego Barrios. Oigan, y Rocio Campo ya está preparando su siguiente telenovela. Se va a llamar Papás por conveniencia. Y aquí nos cuenta ella todos los detalles. Este fin de semana hubo una importante entrega de premios donde la productora Rocio Campo fue reconocida y donde también nos reveló a parte del elenco de su nueva telenovela. Estamos preparando una novela para las ocho y media. Esta novela se llama Papás por conveniencia. Y además de lo que es la trama, que la trama tiene que ver con las familias reconstituidas, estamos trayendo una parte muy importante de lo que es la nostalgia. Justamente hoy quiero presentar a parte de mi elenco protagónico, Ernesto. Estoy invitando y me da de verdad que muchísimo gusto que puedan estar las parejas de Martín Rica y Daniela Luján, que fueron protagonistas del Diario de Daniela. Miguel Martínez y María Chacón, que estuvieron en Alegrijes y Rebujos. Jonathan, que fue el ganador de Código Fama. Entonces, todos ellos van a ser parte. Yo me siento muy agradecido de que me haya invitado a este proyecto de Papás por conveniencia con un elenco que está sensacional. Y bueno, pues un personaje muy bonito también porque tiene esta parte de nostalgia. Y que además es una gran historia que yo ya estuve leyendo y debo de decir que soy fan de la historia. Creo que va a representar un momento muy especial de nuestras vidas y en nuestras carreras también. ¿Te lo guardaron? Así es. Bueno, ya lo dijo todo Miguel. Realmente es un proyecto hermoso donde tenemos la suerte, en mi caso, de compartir con estos grandes que tengo acá al lado, más todo el elenco. Estar nuevamente con Rosy es una fortuna realmente. Y ya me dijeron que me van a cantar en la boda también. Eso. Eso es muy ilusionada. También vimos a Lorena de la Garza y a Karimelo Sano, quien fue tajante al decir que no volvería a trabajar con Cristian de la Fuente porque supuestamente la maltrató en un proyecto en el que ambos trabajaron. No volvería a trabajar con él. No. O sea, de la violencia. Sí, siguen pasando, pero por eso tiene que haber cosas más tangibles, ¿no? A ver, tiene que haber prevención. En el mismo lugar también vimos a José Joel, quien comentó que ya quedaron registradas todas las marcas de José José y el príncipe de la canción para evitar problemas. Las marcas que ya estaban establecidas y que ahora pasan a nombre de mi mamá, pues tenemos que estar viendo justamente de renovarlas cuando se termina el lapso. Para hoy, Ernesto Buitrón. Yo quiero. Qué padre, qué buen elenco, ¿no? Y además, este elenco que ahora está haciendo conciertos... En los dos miles, claro. Y María Chacón, este... Miguelito, Martín Rica, que estuvieron en Código Fama también. Y amigos por siempre también. Hicimos alegríjes y rebujos, yo era ya estón... Todos unos niños. Y Ernesto te se ve idéntico, ¿no? Ernesto siempre ha tenido un pacto ahí como con el cuadro del maleficio. Sí, es un actorazo. Sí. Sí. Es un actorazo. Felicidades, Rosy. Felicidades, Rosy.